...con 44 y Catacamas con un 49%, a su vez en la región noro occidental... ...en este tránsito aquí por la colonia 5 de 70 creo que es... ...este individuo... ...lo atacó y... ...cabezaba... ...porque dio... ...de vehículos... ...esa fue la arma como hoy murió... ...de vehículos... ...de vehículos... ...de vehículos... ...de vehículos... ...de vehículos... ...para saludar... ...una zona que pueden llegando dinero... ...todo en la zona... ...los productores de piña acá en el sector del área de Lejuega... ...